¡Suscríbete al canal! Y a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Antes de empezar les recuerdo que tengo Instagram, Twitter, Facebook y TikTok para que vayan a seguirme. También tengo un grupo en mi página de Facebook en el que pueden contar sus experiencias paranormales para que yo las cuente en mis videos. Y tengo otro canal de cosas no paranormales por si a alguien le interesa, los links están en la descripción. Y les recuerdo que estoy haciendo un giveaway en mi Instagram por si quieren ir a participar. Para el video de hoy les tengo un hilo de Twitter que se llama Mi Amiga Imaginaria. Este hilo lo escribió la cuenta de Twitter, les voy a dejar el link en la descripción por si quieren ir a checarlo. Ahorita que me estaba preparando para grabar este video me di cuenta que eliminaron la primera parte de este hilo de Twitter, no sé por qué. Pero lo bueno es que hice screenshots así que tengo todo guardado. Y bueno vamos a empezar con el hilo. Dice, abro hilo de cómo mi amiga de la infancia y yo jugamos con una niña fantasma por años, pensando que era una persona real y no nos dimos cuenta hasta como 8 años después. Mi amiga Jimena es una niña con la que siempre me llevé desde que estábamos en kinder. Antes ella vivía en una casa bastante extraña la verdad. La casa se dividía en dos secciones, la parte de arriba era su casa y la parte de abajo era un salón de fiestas. Ese salón de fiestas era de los papás de Jimena y era muy grande la verdad. Cuando no había eventos el salón estaba solo, no habían mesas, sillas ni nada. Y como era muy grande y oscuro a Jimena y a mí nos gustaba jugar ahí. Cabe recalcar que yo me la vivía en casa de Jimena porque cuando mi mamá no me podía recoger del colegio me iba con Jimena. Y en la noche mi mamá pasaba por mí. Bueno, en ese salón de fiestas Jimena y yo siempre jugábamos a cosas de correr, como boto, congelados, etc. Nos gustaba jugar ahí porque aparte de que se podía correr, una amiguita que siempre estaba ahí jugaba con nosotras y nos divertíamos mucho. Nosotras pensábamos que la niña era una vecina o tal vez hija de algún trabajador de la mamá de Jimena, por lo que no lo veíamos nada raro. Cuando yo llegaba a mi casa le contaba a mi mamá lo bien que me la pasaba en casa de Jimena jugando y cómo jugaba con mi amiga. Mi mamá siempre pensó que era Jimena de la que yo hablaba y pues no, yo hablaba de mi otra amiga. Esto lo supe después, pero me enteré que a Jimena, mi amiga, la regañaban sus papás cuando mencionaba a la otra niña, porque los papás sabían que no era real, entonces como que les entraba miedo saber que su hija convivía con un espíritu desconocido. En fin, los papás de Jimena un día no la encontraban, entonces la buscaron por toda la casa incluyendo el salón de fiestas. Cuando bajaron vieron a una niña debajo de una mesa como escondiéndose. Y ellos pensando que era Jimena le gritaban que saliera. Obviamente no era Jimena, porque apenas le gritaron salió Jimena por otro lado preguntando que por qué gritaban tanto. Mi tía se asustó mucho, luego luego sacó el teléfono y tomó una foto donde según ella se veía clarito una niña abajo de la mesa con una sonrisa como traviesa. Treinta minutos después mi mamá y yo llegamos a la casa de Jimena porque íbamos a visitarlas. Mi tía estaba pálida color pollo congelado. Mi mamá le preguntó que qué había pasado y mi tía sin poder hablar abrió el carrete del teléfono, pero misteriosamente la foto ya no estaba. Ahí fue cuando mi mamá se dio cuenta de que la niña de la que Jimena y yo hablábamos no era una vecinita ni nada parecido. Desde entonces ya no nos dejaron volver a bajar a ese salón, pero dicen los trabajadores que después de eso aún veían la figura de la niña escondiéndose entre las cosas. Haciéndole travesuras a los que trabajaban ahí y escondiendo cosas como jugando. Por mucho tiempo estuve jode y jode que quería ir a jugar a casa de Jimena, pero mi mamá no me dejaba porque decía que no tenía tiempo para llevarme. Entonces, básicamente después de como dos años de haber jugado con esa niña, mis papás se dieron cuenta que nunca jugué con una humana. Entonces ya casi ni me dejaban ir a casa de Jimena. Pasaron como ocho años hasta que mis papás me dijeron todo lo que había pasado. Me quedé en shock porque yo me acuerdo perfectamente bien y en verdad no podía creer que la niña fuera un espíritu. Era muy real, se los juro. Hasta me acuerdo que nos gustaba hacer travesuras, de que esconder cosas, entrar a lugares prohibidos, etc. Pero en realidad todos lo hacíamos porque la niña lo quería. En fin, tengo la leve sospecha de que ese espíritu feo se me pegó. Porque desde ese día empezaron a pasar cosas muy raras y algunas bien feas en mi casa. De repente en mi casa se empezó a aparecer una niña, que aún no se va. Y algo me dice que es la misma y que solo se mudó acá. Esto lo dejaré para otro hilo. Pero long story short, se escuchaban risas en mi cuarto. Específicamente detrás del juguetero. Se movían muebles extremadamente pesados solos. Y varias veces intentó lastimar a mis mascotas. Hay video. Pero eso lo explicaré después porque es otra historia. Ok, ahora vamos con la segunda parte. Esta parte sí la pueden encontrar todavía en su Twitter. Les voy a dejar el link en la descripción. Dice, abro segundo hilo del espíritu de una niña que se hizo mi amiga y me hizo creer que era una persona real por mucho tiempo. Y cómo aún me atormenta en mi casa. Si no has leído el hilo anterior, léelo antes de leer este. Vale. Entonces después de todo lo sucedido y después de enterarme que la niña con la que estuve jugando por varios años no era real, obviamente mi mamá ya no me dejó ir a casa de mi mejor amiga porque pensaba que el espíritu ese me iba a hacer algo. Nuestra grandiosa idea fue que en vez de yo visitar a mi amiga a su casa, que mejor ella se viniera a la mía. Porque según todos en la familia nuestra casa estaba limpia de toda maldad. Después de unos cuatro meses de enterarnos de todo eso de la niña parecida y de dejar de ir a la casa de mi amiga, se empezaron a escuchar cosas raras en mi casa. O sea, ya no era en casa de mi amiga, ahora era en la mía. Lo primero que notamos diferente después de todo lo sucedido fueron las vibras. Sí, las vibras. No sé cómo explicarles, pero hasta el día de hoy entrar a mi casa da una sensación horrible, pero el lugar que peor se siente es mi cuarto. Esto lo puede confirmar cualquier amiga que se haya quedado a dormir en mi casa. Las primeras noches que te quedas en mi cuarto te da una ansiedad horrible en las madrugadas y sientes unas vibras tan horribles que no te dejan ni respirar bien. En fin, a mí no me gustaba dormir en mi cuarto. Porque lo crean o no, yo sentía como en las noches mientras dormía algo sobresalía del colchón, como manos. Para que me entiendan, se sentía como los sillones estos del cine que te dan masajes con bolas. Bueno, igual, pero en el colchón. Al principio yo pensaba que podía ser, no sé, una rata o un tlacuache. Entonces quité mi colchón y busqué agujeros donde se pudieran meter, pero no había absolutamente nada. El día que dije, ya güey, me voy de aquí, fue cuando estaba dormida. Y de la nada se escucharon como risitas súper bajitas y rasguños muy fuertes detrás de mi juguetero. Si no sabes qué es un juguetero, básicamente es esto, pero el mío estaba repleto de muñecas. Neta, yo ya cansada y con mucho miedo, agarré mi colcha y mi almohada y me fui a dormir con mi hermano. Porque tenía mucho miedo de dormir sola. Pasaron meses hasta que mi hermano se hartó de que durmiera con él, por lo que me dijo que ya me fuera a mi cuarto. Obvio yo no quería. El güey estaba seguro de que yo estaba loca, pero yo estaba segura de que no lo estaba. Entonces le dije que si según él es mentira, que se fuera una noche a mi cuarto para que viera que no miento. Mi hermano no duró ni una hora durmiendo en mi cuarto. No estaba loca. Después de que mi hermano se dio cuenta de que sí pasaban cosas, supongo que le empezamos a tomar más atención. No sé si saben, pero entre más atención le dan a las cosas paranormales, más se manifiestan. Y ese lamentablemente fue nuestro peor error. También tengo que decir que comencé a tener como episodios de sonambulismo, en donde me levantaba solo a golpear a mi hermano mientras dormía. Me daba parálisis de sueño y tenía muchas pesadillas, pero solo yo. Fue una época muy fea. Todas o casi todas las cosas pasaban después de la medianoche cuando todos estábamos dormidos. De las cosas más comunes que pasaban era que se escuchaban pasos en la noche. Las escaleras de mi casa son de madera, entonces cuando alguien sube o baja, se escucha. Quien tiene escaleras de madera sabe que cuando se escuchan pasos se puede deducir si son pies de un adulto o de un niño. Bueno, cuando dormíamos era muy común que se escucharan pies pequeños corriendo por las escaleras. Adjunto video para que más o menos entiendan cómo se escucha. Una noche mientras mi hermano y yo dormíamos, juntos obviamente, escuchamos un golpe en la sala de abajo extremadamente fuerte. Fue un sonido como si hubiera caído algo grande de metal. Les explico. Nosotros en la sala tenemos una mesa de metal con vidrio que está muy pesada. Fácil pesa 10 kilos. Adjunto foto. En ese entonces sobre la mesa teníamos una copa con bolitas de gel como en la foto. Si no saben qué son las bolitas de gel, les dejo una foto. En fin, aquella noche que se escuchó ese golpe horrible, salimos todos de los cuartos asustadísimos, incluidos mis papás, y checamos toda la casa. Se los juro que al principio pensamos que una pared se había caído. Cuando vimos la sala, la mesa de metal estaba totalmente volteada al revés. Por lógica, la copa de bolitas tenía que caerse también. Pero lo curioso era que a pesar de que la mesa estaba caída, la copa estaba parada en el suelo totalmente intacta. Ni una bolita estaba en el suelo. Pero aparte de que ni una bolita de gel tocó el suelo, hasta el día de hoy no logramos entender cómo coño se pudo voltear la mesa así. Uno, todos estábamos dormidos. Dos, está extremadamente pesada como para que alguna de mis mascotas la voltee. No había manera. No hay manera. Entonces, después de eso, toda mi familia y yo ya estábamos conscientes de que algo definitivamente no estaba bien en casa. Y que algo más vivía con nosotros. Mi mamá inclusive me contó como varias veces vio figuras extrañas como de una niña de entre 8 y 10 años paseando por la casa y que la confundía conmigo. Porque según mi mamá se parecía a mí. Mi mamá me contó también que una vez en la madrugada la vio caminar por la casa, pero pensó que era yo. Y le dijo, Dariela ya vete a dormir, ya es tarde. Pero luego se dio cuenta de que yo ya estaba dormida y la figura que vio no era yo. A mí también me ha tocado verla caminar y también la he confundido con mi mamá. Una vez la vi pasar de reojo como en la foto. Y en verdad, yo a mi Lela le empecé a contar mi día, porque según yo estaba hablando con mi mamá. Pero no recibí respuesta. Yo aún sin entender, dejé de hacer lo que estaba haciendo y me puse a buscar a mi mamá como pendeja. Resulta que ni mi mamá ni su coche estaban. Yo ya asustadísima preferí irme al patio. Hasta que llegara mi mamá, porque ni de pedo me iba a quedar dentro de la casa con eso. También en mi casa tenemos candiles o candelabros. No sé cómo se digan, en fin. En ese entonces, cuando estaban las cosas muy densas, era muy común verlos moverse. Dejo un mini video para que vean. A veces se veían todos los candiles moviéndose al mismo tiempo. Aún sucede. Lo peor de todo es que ni siquiera era necesario que la casa estuviera sola o que fuera de noche. A veces hasta pasaba cuando había visita o de día. Muchas personas que han venido a mi casa han visto esa cosa. Unos dicen que han visto a una niña y otros que a una señora. No sabemos realmente qué sea, pero sabemos que es algo que le gusta jugarnos bromas, espantarnos y hacer travesuras. Les voy a contar algunas bromas y travesuras que nos ha hecho. Le encanta espantarnos, como ya habrán visto en las fotos anteriores. Lo primero fue lo de la mesa esa de metal. Esa fue la primera travesura. Espantarme a mí en las noches haciendo ruidos en mi cuarto supongo que era algo que le encantaba. Siento que le daba poder. Varias veces se escuchan sonidos horribles en la casa. Por sonidos horribles me refiero a que una vez mi papá y yo escuchamos un sonido tan fuerte de un golpe que literal pensamos que se había caído la casa del vecino. Nunca encontramos el origen de ese sonido. Como les digo, si lo ignoramos no lo notamos, pero apenas hablamos de eso o le damos la más mínima pizca de atención y se manifiesta. Este video literal es de ayer cuando redacté el inicio de este hilo. Las ventanas estaban cerradas y no había ni una sola fuente de aire. Ok, miren, mi estufa es de las antigüitas que tienes que presionar la hornilla, girar y poner fuego manualmente con un encendedor o cerillo. ¿A qué me refiero con jugar? Bueno, a veces mientras dormimos prende la estufa sin poner fuego, solo el gas. El mismo olor nos ha hecho levantarnos a apagarlo, ya que luego luego se percibe. Una vez cuando me quedé en casa sola, prendió la estufa, esta vez con fuego muy muy bajo. Muchas veces ha asustado a mis gatos. Me he encontrado a mis gatos en varias ocasiones viendo a esta esquina, cuando no había sillón. En posición de ataque, asustados y maullando horrible. Les dejo fotos para que más o menos se entiendan. Y no solo molestaba a mis gatos. En navidad mi familia me dio un perrito, porque llevaba mucho tiempo pidiendo uno. El perrito tenía como 3 o 4 meses. Estaba chiquito. En fin, como era diciembre, pues el perrito vio dormir adentro, porque no queríamos que pasara frío ni nada. Entonces le hicimos camita en el cuarto de lavandería para que pasara ahí las noches. Mi hermano, siendo el pendejo de la familia, se le ocurrió estrenar su iPod nuevo grabando toda la noche la lavandería, porque quería ver si algo sucedía. Bueno, en ese video sale mi perro ladrando hacia una esquina, entre el lavabo y el closet. Adjunto foto. Era como si el perro viera algo ahí, como si algo en esa esquina lo estuviera molestando. Cuando de pronto las escobas, trapeadores, etc. se caen misteriosamente sobre él. Aviso. Si mi memoria no me falla, aún tengo ese video en mi computadora viejita. Si me dan tiempo y no me apuran ni me insultan por fi, creo que lo puedo recuperar y subirlo. También quien ha venido a mi casa sabe que al lado de mi casa, literal, en mi patio hay un arroyo. No tiene agua, no tiene nada, solo es como un río temporal. Bueno, ese río es puro bosque. De día es hermoso, pero de noche, bueno, ni qué decirles. La verdad a mí no me gusta mucho la idea de salir a mi patio en la noche, porque tengo muy malas experiencias con ese bosquecito que está en el jardín. De noche es horrible, pero aparte casi no hay luz que te ilumine, entonces nunca sabes si hay algo o no. En las noches, solo en las noches, mi perro se queda horas ladrándole a la nada hacia el bosque. Al principio pensábamos que podían ser mapaches, pero no. Ya buscamos y no logramos encontrar nada. Se escuchan ruidos como si alguien estuviera ahí y a veces se pueden ver sombras. También me ha pasado que estoy dormida en algún sillón de la sala, después de llegar de la escuela, y siento como el sillón se hunde a un lado mío, como si alguien se sentara junto a mí. O a veces siento una respiración en el cuello o en la oreja. En fin, creo que ya quedó claro que algo aquí no está bien y definitivamente hay algo. Bueno, mi mamá tiene una amiga, vamos a decirle Moni. Bueno, mi tía Moni es de esas personas que pueden ver, sentir y comunicarse con estos espíritus. Para que quede claro, yo al inicio no le creía a mi tía Moni que veía cosas, la verdad. Pero un día, mientras estaba con mi mamá comadreando y chismeando, se quedó ida literal. Mi mamá le preguntó que qué le pasaba, que si estaba bien. Mi tía Moni dijo, y citando sus palabras, Entonces, cuando la tía le dijo eso a mi mamá, como que mi familia y yo le empezamos a creer un poco más a su cuento de que veía y hablaba con entidades. Bueno, ya teniendo más o menos entendido quién es la tía Moni, les voy a explicar por qué es importante en la historia. Vale, un día mi mamá le invitó a ella y a otras dos amigas porque le pidió de favor si podía observar la casa, sentirla, ya saben, para saber si realmente hay algo aquí. Moni primero fue a la cocina, que hasta el día de hoy es donde más apariciones físicas ha hecho la cosa. Dice ella que sintió una vibra extremadamente pesada. Me acuerdo que al principio ni tenía ganas de entrar a la casa porque se sentía simplemente mal. Luego al baño de la planta baja, es como un mini sótano raro. Este baño tiene una puerta tipo Coraline, que no la abrimos porque solo la usamos para guardar cosas. Bueno, según Moni también sintió cosas muy feas ahí dentro. Subió a la planta alta y entró primero al cuarto de mi hermano y se encerró ahí dentro por unos 10 minutos. Al salir la vi calmada. Ella dijo que el cuarto no se sentía tan pesado como la cocina o la sala. Luego al de mis papás, nada. Finalmente entró al mío. Me acuerdo que me quedé sentadita fuera del cuarto esperándola porque quería saber qué decía. Se tardó el doble de lo que se había tardado en los otros cuartos y al salir la vi con una expresión de terror. Al salir, obviamente le pregunté qué había visto porque estaba pálida, casi inmóvil. Supongo que ella en el momento me dijo que nada para no asustarme, pero a mis papás les dijo otra cosa que después de años me enteré. Según la tía Moni, el cuarto era maligno. Había algo ahí escondido y que definitivamente eso no era bueno. Me dijo que sí tenía forma de niña, pero que no estaba segura de si realmente lo era. Hasta el día de hoy, nuestra única forma de evitar que esto suceda es ignorándolo. Sabemos que pedir ayuda es lo mejor, pero por alguna u otra razón no lo hacemos. Han pasado ya casi 10 años de que esto empezó y pues ya aprendimos a vivir con esto. Aún nos juega bromas todos los días. A veces se escuchan pasos de algo corriendo por el techo. No tenemos ático ni terraza. Aún prende la estufa. Aún nos mueve cosas del lugar. Nos espanta a mí, a mi familia y molesta mucho a mi perro. Hoy voy a esperar a que sea de noche para grabarles un video de lo loco que se pone mi perro cuando está cerca del río. Nos azotan las puertas, las ventanas, truenan las cosas, todo sigue pasando. Me ha pasado que cuando vienen amigas hipersensibles a quedarse a dormir, en las madrugadas empiezan a llorar porque dicen que no se sienten bien en mi habitación, etc. Aún se manifiesta físicamente. Mi novio, mi mamá, tíos, yo, muchos la hemos visto. Amigos de mi hermano también me han contado que cuando se quedaron una vez aquí en la casa sola, escucharon voces extrañas que nunca habían escuchado antes. Yo aún tengo problemas para dormir. Casualmente me sucede más cuando duermo en mi cuarto. Les podría decir que tengo parálisis de sueño cada dos semanas. Poco a poco he aprendido a controlarlo. Y pues sí, creo que este ya es el final del hilo como tal, pero aún me falta buscarles ese videíto. Si lo encuentro, les prometo que lo subo. Aparte también les prometo que les voy a seguir subiendo actualizaciones de mis experiencias a medida que vayan pasando. Gracias por leerme, déjenme les busco eso y les grabo más noche el otro video, ya para que no se vayan con las manos vacías. Si quieren seguir teniendo actualizaciones, entonces denme follow o guarden este tweet o no sé, como se les haga más fácil. Otra cosa, si no me quieren creer, está bien, no los obligo a hacerlo, porque a final de cuentas lo escribía sabiendo así que iba a haber gente que no me creyera. Pero porfa no me molesten diciéndome que soy una mentirosa y demás. Respeten porfa, si no les gusta me pueden silenciar. Y ya eso es todo. Y ya eso es todo por este video, cuéntenme en los comentarios qué les pareció. Espero que les haya gustado mucho. Si les gustó no olviden darle like, suscribirse dando click al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo. Gracias por ver el video, les mando un beso enorme y nos vemos mañana. Bye. Bye.